Si te conviertas de un sueño o realidad, es mi miedo en esta ausencia, ya no puedo vivir más. Si tú no vuelves, que no diré a mi corazón, si ya no vuelves, te adoraré el alma del cuerpo para verte. Un minuto, nada más, para sentir el amor que me amas. Si tú no vuelves, que no diré a mi corazón, si ya no vuelves, te adoraré el alma del cuerpo para verte. Un minuto, nada más, para sentir el amor que me amas. Un minuto, nada más, para sentir el amor que me amas. con explicación nos vino a hacer que se cumplieras de un sueño de realidad de vivir con esa ausencia ya no puedo vivir más si tú no vuelves y le pide a mi corazón si ya no vuelves descargaré ya con el cuerpo para verte y no nada más para sentir ese amor que me da si tú no vuelves y le pide a mi corazón si ya no vuelves descargaré ya con el cuerpo para verte y no nada más para sentir ese amor que me da si tú no vuelves si tú no vuelves que le pide a mi corazón si ya no vuelves descargaré de mi alma para verte un minuto nada más para sentir el amor que me da ¡Bravo!